Mi nombre es Fernando Morales Martínez. Estamos en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Me he dedicado 47 años a vender elancio y paletas aquí en el Bosque de Chapultepec, segunda sección. Corrían los primeros días de abril, solo una semana antes de la cuarentena, y don Fernando, paletero de medio siglo, nos inspiraba a ser fuertes frente a lo que se nos venía. Quiero a todos los mexicanos, invitarlos a que fortalezcan su espíritu. Ya de aquí no me voy, hasta que me muera yo creo. Me siento mal, yo siento que me voy a enfermar si me quedo encerrado. Y ese hombre vigoroso, lleno de ánimo, echado pa'lante, se quedó encerrado 100 días. Lo predijo. Ya no luce como él mismo. Lo reencontramos, sentado, encorvado. Don Fernando, ¿cómo está? Bien. Lo vine a buscar pa' que me cuente cómo ha estado. Ay, pues, la salud un poco deteriorada en la economía, ni le cuento, pero ahí vamos. Su sonrisa ya está oculta tras el cubrebocas. Su mirada es otra y su voz está apagada. Me dio la gripe. Está ido como 15 días. ¿Y no se ha ido a revisar, don Fernando? Sí, estoy con medicamentos y todo. ¿Con un doctor? Sí, sí, con el doctor, sí. Pero no me ha dicho nada que me haga estudios para coronavirus o eso. A las pocas jornadas de labor se suman las bajas ventas. Una semana unos, otra semana otros y otra semana otros. Pues las ventas están bajas. Las ventas están, si eran de, ingresaban 200 pesos, ahora están ingresando 80, 100 pesos, pero pues salgo, de todos modos salgo, salgo. Y la cosa es estar en la libertad, porque también encerrado es un fastidio. Lo notamos más delgado. Pues no sé si es en peso. Es que a veces la cuestión es, se descompensa del organismo, de que está adaptado a un ambiente, de repente le quitan ese ambiente que tiene el trabajo y a lo mejor sea eso. Ahí va, le digo, sí, la gente es generosa, qué bueno. Pero viene poquito, viene poquita gente, no sale mucha gente todavía por acá. Un domingo de calor, pues mil, mil doscientos. Ahorita cuatrocientos o quinientos. Durante tres meses ni él ni sus hijos tuvieron forma de ingreso. Fue más duro y pesado de lo que jamás hubieran anticipado. Sí, tengo mi esposa y dos hijos, pero también ahorita están desempleados. Cuidado con que siga esto encerrada la economía, porque pobres mexicanos, pobreza extremo para el 90% yo creo de los mexicanos. Ve el futuro complicado, pero está aquí, al pie de ese carrito, las manos curtidas y orgullosas de trabajo, sonando esa campana y mostrando que aunque la cuarentena arrasó con sus ahorros y mermó su salud, lo que quedó intacta fue la esperanza, el optimismo, la fuerza de su espíritu. No, no, yo sigo optimista, sigo optimista. O sea, yo tengo todo el ánimo de ver que esto se levante. Sí, 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 no, esto se tiene que levantar primero, digo. Nada más quiero decir que no vaya a venir otra vez otra recaída, podríamos decir, porque entonces sí, quién sabe. Edición Irving Rodríguez, Carolina Rocha de Mucanc, Azteca Noticias. Gracias, mira, mira. Gracias. 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 Gracias.